Lamentablemente el mundo de la música ha perdido a una de sus grandes. La Asociación Nacional de Intérpretes de México dio a conocer a través de redes sociales la pérdida de la cantante Luz Huerta, esta famosa artista conocida principalmente por haber formado parte del dueto Las Hermanas Huerta. Sin dar más detalles al respecto, la organización escribió Andy México comunica la sensible pérdida de la socia e intérprete Luz Huerta, cantante mexicana conocida por haber pertenecido a la agrupación Las Hermanas Huerta. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Luz Huerta perdió la vida a sus 91 años de edad, mientras se encontraba en la casa del actor en la Ciudad de México, lugar en el cual ella vivía desde hace ya varios años. Su pérdida se suscita a poco más de un año de la pérdida de su hermana Aurora, quien perdió la vida en esta misma institución el pasado, 1 de noviembre del 2019. Juntas conformaron este emblemático dúo. Ellas iniciaron juntas su camino musical en su propia casa, experimentando de manera autodidacta. Ellas llegaron a ser consideradas como una leyenda de la música ranchera y el folclore mexicano. Luz, mejor conocida por el público como Lucha Huerta, grabó junto a su hermana más de 800 canciones en sus más de 60 años de trayectoria. Las hermanas Huerta le dieron voz a composiciones de José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez y otros más, pero en especial se convirtieron en las intérpretes por excelencia de los temas, de Felipe Valdés Leal, quien compuso especialmente para ellas la canción, No sigas llorando, tema con el cual ellas lograron gran popularidad a inicios de su carrera. Estas artistas lograron muchísimos éxitos, como en las cantinas Sea por Dios, Una sola caída, Cuando yo quiera has de volver, Cruz de Olvido en el último trago, y por supuesto Échenme la tierra encima. Era tanto el éxito que ellas tenían que incluso pudieron aparecer en diversas películas. Hijas de Doña Manuela Meoqui y Don Jacinto Huerta, Luz y Aurora Huerta, incursionaron en géneros como el bolero ranchero, el corrido y el mariachi, iniciando su carrera a mediados de la década de los 50, cuando destacaron por su talento siendo muy jóvenes. En una ocasión, en una entrevista para la radio bilingüe de Estados Unidos, Aurora comentó que ellas perdieron a su madre, por lo que su papá se tuvo que hacer cargo de ellas cuando eran muy chiquitas. Un buen día escucharon en la emisora XEFW de Tampico, que se haría un concurso de aficionados, y a pesar de que apenas tenían 14 años de edad, lograron ganarlo y obtuvieron un contrato, en la emisora patrocinado por Lotería Nacional, de acuerdo con el compositor Manuel S. Acuña. Ellas comenzaron su carrera discográfica con Felipe Valdés Leal, para el sello Columbia. Fue para 1962 que la tienda Mercado de Discos, les otorgó un premio por la gran cantidad de discos que ellas habían vendido. Junto con un muy conocido promotor de la época, el Gordo Delgado, trabajaron por larguísimas temporadas en Los Ángeles, California. Posteriormente ellas pudieron recorrer casi todo Estados Unidos, lo mismo que en los pueblos chicos, pasaba en los pueblos grandes. Fue una época de oro para ambas hermanas. Ellas pudieron trabajar al lado de Amalia Mendoza, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán y las máximas estrellas de aquella época, dentro de la canción ranchera mexicana. Esta cantante deja un gran, enorme vacío en la música mexicana, pero aún así los éxitos que tuvieron a lo largo de su trayectoria, harán que su vida siga vigente para toda la eternidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Luz, mejor conocida como Lucha Huerta, integrante del dueto Las Hermanas Huerta. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.